Quiero que observen a una serie de colombianos bailando de chino. Es bastante chistoso y miren acá como hacen el intento. Miren la plegada de rodillas de aquí el hombre. Mario, güey, no se haga el pendejo. Miren, venga, venga, venga. Vamos a perder unos minutos. No, no hay nada, yo lo he perdido. Porque está mi asunto y para ellos. Gracias, vamos a ir para el segundo. Ah, por favor. ¿Esa es una serie? 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 Así se hace bien Y así lo hacen los colombianos Por favor todos voltense a ver a Carlos Podemos concluir que tiene más ritmo una balacera que un grupo de colombianos Pero bueno, nos estaremos viendo más tarde Suerte